La detención de estas dos personas sospechosas del tráfico de drogas se dio durante las últimas horas. Ellos tenían como base de operaciones la zona sur del país y fueron capturados en un operativo realizado por los agentes de la PSD. El operativo se dio tras la investigación que realizaron los oficiales de la Policía de Control de Drogas y como producto de dichas pesquisas comprobaron que los dos sospechosos estaban comercializando la droga vía terrestre por los pasos fronterizos ubicados en Paso Canoas. Esta investigación de la PSD llevó a los agentes de dicha policía a determinar que los sospechosos trasladaban el producto hasta Paso Canoas para luego realizar la distribución de la mercancía a sus distintos clientes en todo el territorio nacional. Uno de los detenidos tiene 49 años, de nacionalidad colombiana y nacionalizado tico, y otro de nacionalidad costarricense de 26 años, con antecedentes por los delitos de receptación y tenencia de armas. Este caso quedó bajo investigación.